Las ocho regiones sanitarias han reportado casos y tenemos otros 82 en estudio. Particularmente los casos están englobados en cuatro a cinco localidades que tienen la mayor cantidad. Una de ellas es Resistencia, con más de 80 casos. La otra es Basahil, con 75 casos positivos. Entendemos que Basahil ya venía reportando estos casos y que van ascendiendo en virtud de la cercanía que tienen con provincias aledañas. La provincia del Chaco no es una de las provincias que mayormente tiene o tiene mayor tasa de notificación. Hay otras provincias que realmente están teniendo una gran cantidad de casos y una gran tasa de notificación, como Santiago del Estero, como Tucumán, como Salta, como Jujuy, donde realmente allí la cantidad de personas afectadas es mucho mayor a la que tenemos nosotros. Eso no implica que no debamos aprovechar esa situación para las medidas necesarias de prevención, para las medidas de atención, para las medidas de cuidado. Por un lado, como dijimos antes, sin vector no hay posibilidad de dengue. Por lo tanto, están todas las medidas desde el nivel provincial y municipal para abarcar lo que tiene que ver con la eliminación de los reservorios, donde se cría el mosquito, donde se reproduce agua limpia, agua clara, poder hacer un manejo adecuado de las basuras, de las excretas, perdón. Y por el otro lado, la asistencia sanitaria específica y el cuidado específico para aquellas personas afectadas, para aquellas personas con síntomas que deben poder acercarse al sistema de salud lo más pronto posible, reportar esos síntomas, el síntoma cardinal por excelencia es la fiebre, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, y estar alerta frente a la presencia de hemorragias, de manchas en el cuerpo, de sangrado de encías, que son muchas veces los primeros síntomas frente a una complicación. Hasta el momento no hemos tenido que reportar complicaciones, ni casos graves, ni internaciones graves, tampoco fallecimientos en la provincia, si tenemos un caso internado en categoría moderada de un paciente con factores de riesgo, que está en este momento en seguimiento, en el sector privado de aquí, de la provincia, en Castelli particularmente, en la ciudad de Juan José Castelli. Y por el otro lado, como dijimos también, hacer un uso racional de los recursos que tenemos, la fumigación es un elemento posible, pero no es un elemento que elimina de manera cierta el riesgo de contagio, por eso el uso de repelente, por eso la no automedicación, por eso la consulta rápida y precoz, para que el sistema pueda acompañar lo que significa este brote epidémico, que como dije también hace un ratito, tiene más o menos una proyección de duración de 8 a 10 semanas, dependiendo obviamente de lo que es lo climatológico, sabemos que con climas fríos, para el mes de mayo aproximadamente está pensado que los climas fríos vengan a la provincia, ahí disminuye la reproducción del vector y ahí es donde no existiría, por lo menos la cantidad de casos que estamos teniendo ahora. Nosotros hasta el momento hablamos de pico en el sentido de la notificación, la cantidad de casos va variando porque luego las personas van recuperándose, pero sí estamos transitando una curva ascendente, todavía no podemos decir que estamos en el pico, recuerden que siempre decimos que estamos en el pico cuando comienza el descenso, así es donde realmente vamos a saber cuándo llegamos al tope, hoy estamos en una curva ascendente de notificación, recuerden que el día 3 de abril notificamos 172 casos y ayer notificamos 228, o sea, el salto de más de 50 casos es cuantitativamente importante con respecto a la confirmación o a la positividad de esos casos, así que estamos en una curva ascendente que es importante también para nosotros no solamente pensar en que son casos positivos, sino en que está activo el sistema de vigilancia y el sistema de notificación, para nosotros lo que no suma es que no se notifique, lo que no suma es que no se avise o no se alerte al sistema, y para eso necesitamos que el sector privado notifique, que el sector público siga notificando, y que las personas con síntomas puedan acercarse a los servicios de salud. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. . . . . Gracias por ver el video.